Ante lo que sucede en Nuevo León y otros estados con la sequía imperante en unos estados ricos y con mucha industria, en Quintana Roo ya es momento de pensar con más ahínco en el resguardo de los recursos naturales como el agua y la selva, señaló el profesor investigador Jorge Mezquita Garma. Explicó que en la entidad no se debe de dejar pasar estos acontecimientos como algo aislado, sino que se deben de tomar como referente para ir adoptando medidas incluso desde las propias escuelas. Debe de preocuparnos mucho y que llama mucho la atención, eso podemos interpretarlo de manera tal que no hemos estado haciendo lo suficiente y cuidado de la deforestación, evitar la deforestación no ha sido suficiente. Mucho, muy a tiempo. Afortunadamente Quintana Roo no tiene problemas extremos en esa materia, pero no debemos de esperar llegar a ellos. Yo creo que estamos en la oportunidad de atender el tema. Nosotros hemos propuesto en distintos foros, por ejemplo, que el tema del medio ambiente, cuidado del medio ambiente, cuidado de los bosques en particular, lo adoptemos como materia en nuestros cursos escolares. La educación es el instrumento adecuado para desarrollar un pueblo, para crecer, para mejorar culturalmente. Y yo creo que debemos aprovechar los programas escolares de todos los niveles de nuestro sistema educativo para incluir la materia de medio ambiente, protección y cuidado del medio ambiente en la currícula. Insisto, en todos los niveles educativos y de manera permanente, no como una cuestión moral. Estamos a tiempo de hacerlo. Jorge Mezquita Garma es un profesor investigador del medio ambiente y refirió que la selva quintanarruense ha sufrido de la devastación que busca ser mitigada con programas de reforestación, sobre todo en terrenos impactados. De igual forma, dijo que la educación debe de ser materia fija en todas las instituciones sobre el cuidado del medio ambiente y así preservar los recursos naturales que tiene el Estado. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.